Jesús, ¿estás ahí? ¡No! ¿Alvarado o Álvarez? Eh, hostia puta. No me jodas que hay un Jesús Álvarez y un Jesús Alvarado. No, solo es... Me pregunto a Alvarado. Ah, es que... Perdóname, Jesús, es que... Tú no sabes si sabes que yo soy terrible para los nombres de la escuela. Jesús Alvarado. Ya somos dos. Quería decir Jesús Alvarado. Bueno, qué raro que no te he llamado Jorge. Vamos a ver una de Nolimicien. ¿Qué te parece, Jesús? Venga, va. Te desvirgas con una de Nolimicien, ¿vale? Te vas a reír poco. Yo me lo estoy pasando de puta madre hoy, así que... Pero no me voy a reír de ti, me voy a reír contigo. Bien. ¿Qué hacemos aquí? El 100% de las veces, Jesús. Trivet. Trivet. Trivet el 100% de las veces, ¿vale? ¿A cuánto? Pues yo lo... Lo hacemos pequeño en Poker Éxito. Nos gusta hacer mucha trivet y muy pequeña. Voy a trivetear a 6,5 o 7, ¿vale? El tipo abre a 2,2 y yo triveteo a 6,6. ¿Vale? Jesús. Vale. ¿Lo puedo hacer más grande? Sí. Pero ya sabéis que yo estoy trabajando el que quiero que me paguen todo el rato. Si este tipo japonés me forbetea, me puedo hasta plantear pagar, ¿vale? Vamos a ver el flop. A ver qué pasa. A ver si... Muy bien. El tipo me paga. Muy bien. Jesús, acuérdate que esto no es microlímites, ¿vale? Vas a intentar... Vas a tener que intentar estrujarte el cerebro y convertirte en un jugador del futuro que utiliza el wizard y que utiliza estrategias un poquito más sólidas y avanzadas. Si el tipo chequea, ¿qué crees que voy a hacer? Si el chequea... Sí. ¿Apostaríamos? ¿Apostaríamos? Bien. ¿Cuánto voy a apostar? No muy grande porque queremos que sigas un poco de goce. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece... Un 30 y... Menos de un 33? El 30% sería 4,5. El 30% sería 4,5. Y estoy apostando el 27% del flop, del bote. ¿Por qué el 27%? ¿Por qué veteo tan pequeño en este flop? No tenemos ninguna prisa, ¿vale, Jesús? No vamos a ningún lado. No va a venir ninguna... ¿Para qué? No va a venir Judas Amart. Dime. Igual. Continuar. Nosotros queremos que haga call, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuán vulnerable es nuestro Asda Maki? ¿Por el rey? No, no. Te pregunto... Te lo pregunto de otra forma porque lo he explicado, lo he dicho mal. He dicho cuán vulnerable como si fuera castellano poético. ¿Qué porcentaje de vulnerabilidad tiene nuestro Asda Maki? ¿Mucho o poco? Nuestra mano es poco vulnerable, Jesús. Aunque no... Sí. Te voy a contar por qué. Es muy fácil. ¿Cuántas escaleras puede ligar el rival aquí? No, puede ligar escaleras, pero la tengo bloqueada con una dama ahí, ¿no? Si el tipo tiene 10 J de corazones, le valen tres cartas. Bien. Tengo bloqueada la escalera y eso es importante. Si yo meteo y me paga una woodshot, la posibilidad de que ligue escalera es muy baja, ¿vale? Sí. Bien. ¿Cuántas veces el rival tiene Ases y Reyes? Estadísticamente no saldría, ¿eh? 0%. ¿Por qué? Porque le queda un combo de Ases y Rey-Rey nunca me va a pagar la trivet. Y además, habiendo un Rey en el flop, le quedan tres combos. No tiene Ases, no tiene Reyes y tengo bloqueado a Rey. Es decir, a largo plazo, vete a un pequeño para que me pague, ¿qué? Las woodshots, Ases peores y proyectos de color, ¿no? Lo tienes dominado. Tengo la situación bastante controlada, pero no quiero hacer el bote gigante. Porque quiero que me paguen manos peores, como As-J de tréboles, As-J de diamantes. Puede tener tranquilamente, tranquilamente Q-J de picas o 10 J de picas y hacer check race. Contra esa mano voy ganando. Así que metió pequeño para arrastrarlas. Vamos a ver qué ocurre. ¿Vale, Jesús? ¿Qué? Ah, otra cosa importante. ¿Tú te acuerdas de la mano del irlandés? Sí. ¿Por qué he adivinado que iba a jugar Luz y que me iba a tirar faroles? Por mi experiencia, ¿no? Porque complejo, ¿no? Conoces a los irlandeses en las 6. ¿Tú te acuerdas de una mano que hemos hablado hace media hora contra un jugador que hemos dicho que estaba en UTG, era Thai, de Hong Kong, se llamaba Invencible y veteaba pequeño un flop. Sí, sí, sí. Y yo he dicho, tiene un montón de faroles. Sí. Bien. Solo con el nombre y... Solo con el nombre, el país y el rango, podemos saber cosas, ¿verdad? Bueno, puedes leer yo o no. Ya, pero por eso estoy aquí, para enseñarte, ¿no? Sí, sí. Ahora te pregunto, ¿arigato gasai mas o arsente naketai a estándar? Y tienes que contestar en castellano. ¿Es japonés? Tiene un 23 dv pip que es... No, para nada. Es un japonés que juega con un 23 dv pip que es bastante razonable en Olimi 100 y se llama, ¿cómo? Stand-Dart. ¿Qué va a hacer este jugador? Que es regular. Pues es un jugador que va a jugar estándar, ¿no? Va a jugar súper previsible si es de Japón, que son unos cabezas cuadradas. Antes de los animales, los jugadores más cabezas cuadradas del planeta. Los tíos más dis... ¿De dónde son las personas más disciplinadas del planeta? De Japón. Tiene un 23 dv pip clavao. Y encima se llama estándar. Pues va a ser el tío más previsible del mundo, ¿no? Vamos a arrastrarlo. A ver si nos sacamos de su previsibilidad. Me quedamos muy pequeño y el tipo paga. Y cae el turn. ¿Te gusta el turn? El turn es maravilloso. No nos cambia mucho, pero... No, 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 no cambia mucho, no. No, Jesús, no nos cambia nada. Si hemos veteado el flop, ¿ahora qué tenemos que hacer? Seguir. Seguir. Vamos a ver cuánto veteo. A ver cuánto veteo. Dos tercios, sería algo más. Yo pienso, estoy evaluando, calculando su rango, descartando y decido vetear más o menos dos tercios. No, un poquito más, un poquito más. Entre el medio bote y dos tercios, ¿vale? ¿Por qué veteo más pequeño de dos tercios y tres cuartos aquí? ¿Por qué veteo más pequeño? ¿Qué ha pasado? Contra un japonés que se llama estándar. ¿Por qué veteo menos de medio bote? Hay menos de tres cuartos. Menos de 66. Y solo un poquito por encima de medio bote. ¿Por qué? Esa carta no ha cambiado nada. Un proyecto sigue siendo un proyecto. Yo tengo mi mejor top pair porque solo pierdo contra el rey, ¿no? La pregunta es, ¿puede tener a rey? Sí. ¿Puede tener a rey? Sí, pero queda un poquísimo combos. ¿Qué va a hacer el rival aquí? ¿Va a hacer call o va a hacer fold? Porque si no me ha hecho check race en el flop, no me va a hacer check race en el turn. ¿Cuántas veces tiene 4-4? Alguna vez. Alguna vez. Pero normalmente esa mano vuelven a hacer call. ¿El tipo foldea el turn? El tipo foldea, ¿eh? El tipo foldea. Bien. ¿Qué hubiéramos hecho en el river? Jesús, ¿qué hubiéramos hecho en el river? Otra vez hubiéramos apostado. Hubiéramos vuelto a apostar otra vez. Muy bien. Hubiéramos vuelto a apostar. ¿Qué cantidad hubiera sido? Vale. Ahora te digo. Ahora te digo. ¿Me dio bote? Mira, si el tipo me paga 12 dólares, el bote tendría 46, ¿verdad? La neutra, un poquito por encima de medio bote, para que me pague ASJ, para que me pague una mano que no me cree. Pero ahora viene la pregunta importante, Jesús. Un japonés que se llama Standard, con un 23 de V-Pip, con un signo de la suerte, siendo de Japón, pagando una trivet y pagando el flop, un 27% ¿cuál es su rango percibido? Puede ser que hay ahora alguna pareja. ¿Tú crees que a lo mejor tiene JJ y me ha pagado en el flop? JJ con una pica puede tener perfectamente a que sí. ¿A que lo hemos visto mil veces? Lo que me imagino, no sé si me parece. Y luego puede tener AS10 de Cora, AI de Trébol. Pero yo creo que AS10 de Trébol me puede volver a pagar en el turn. O sea, ¿qué mano con un AS me paga el flop y me he foldeado el turn? Hostia, yo no veo tantas, ¿eh? Un jugador estándar japonés, no le veo foldeando. Yo creo que tiene más veces J10 de corazones y más J10 de Cora, 8 o 9 de picas, ha pagado el flop y ha foldeado el turn. Ha pagado con un proyecto en el flop y ha foldeado en el turn. Bye.